A los que hoy día les damos la bienvenida, les pido que construyan sus propios éxitos. Estas fueron las palabras de bienvenida que dio el fundador de la Universidad César Vallejo César Acuña Peralta a los miles de estudiantes que iniciaron su etapa universitaria. Cada vez que doy la bienvenida a jóvenes, yo agradezco a Dios. Porque gracias a que Dios me iluminó y me ayudó para fundar la universidad, hoy tengo el privilegio de tenerlos. Los alumnos de las 24 escuelas profesionales recibieron algunos consejos del gestor de la Universidad César Vallejo para alcanzar el éxito. César Acuña sostuvo que los primeros lugares de cada carrera serán contratados para elaborar en su centro de estudios. Hoy que comienzan a estudiar en la universidad, quiero pedirles que sean líderes. Depende de ustedes, quiero que sean líderes con mucha sabiduría. Y para que cada uno de ustedes construya su propio destino. En la ceremonia de bienvenida también se entregó un reconocimiento especial a los estudiantes que ocuparon los primeros lugares en el examen de ingreso a esta casa superior de estudios.